Este es un corte informativo de tu noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Bienvenidos a Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Yo soy Nadia Ávila y es un placer darle a conocer la información más precisa y oportuna que se ha generado hasta el momento de este lunes 23 de enero. Organizaciones de transporte de pasajeros y de carga ratificaron que llevarán a cabo un paro de labores en 22 estados del país para exigirse congelar el precio del litro del diésel al no haber una respuesta del gobierno federal. Sin embargo, en Nuevo Laredo seguirán funcionando de manera regular. A partir del inicio de esta semana, Philip Morris México deslizó un incremento de dos pesos en sus diferentes presentaciones a consumidor final con lo que la cajetilla de Malboro de 20 unidades avanza a 40 desde 38 pesos. A decir de diversos detallistas, todas las marcas de Philip Morris reportaron un ajuste de 5.2 respecto del precio con el que finalizaron el año previo. Les seguiremos informando al respecto y sobre el impacto que causaría en nuestra ciudad. Por otra parte, hay noticias de último momento en la información meteorológica, así que vamos a enlazarnos con mi compañero Damián Aviña para que nos dé más información al respecto. Damián, adelante. Así es, Nadia, como bien comenta, se presentan algunos cambios para el pronóstico de la temperatura mañana en Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Por lo pronto te comento que tenemos una temperatura actual de 21 grados centígrados, 70 en la escala Fahrenheit. Para esta noche se espera una máxima de 17 grados centígrados y 62 en la escala Fahrenheit. El cielo se seguirá presentando parcialmente nublado. Y bueno, como comentábamos anteriormente, las diferencias que se presentarán en el estado del tiempo serán en las condiciones de cielo, ya que se pronostican de hasta 30 y 40 por ciento de probabilidades de algunas lluvias. Que bueno, le recomendamos salir bien protegido de casa por cualquier contingencia que se pueda presentar durante el día. Esta es mi información por hoy, Nadia. Regresamos contigo. En la información de la vecina ciudad de Laredo, Texas, habrá tráfico a partir del día de hoy hasta el 10 de febrero en la cuadra 6600 de la avenida Sandarío, debido a que estarán reparando el alcantarillado. Sin embargo, cabe destacar que no afectará los servicios de agua. Este ha sido el corte informativo con las noticias más precisas y oportunas que se han generado hasta el momento. Recuerda que toda esta información y mucha más la puede conocer a partir de mañana en la versión impresa del periódico Líder Informativo. Mi nombre es Nadia Ávila, los espero mañana con mucha más información a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta la próxima. ¡Gracias!